y podemos ver a toda el serenazgo a miraflores llevándose una carretilla de un señor que vende empanadas esto está ocurriendo cerca de la calle del llano zapata podemos ver 1 2 3 4 5 6 seren 7 serenazgos para un señor que vende empanadas en la vía pública acá acaba de llegar un camión de fiscalización podemos verlo y incluso está una persona de la municipalidad de finaflores llevándoselo miren miren ese atropello miren este atropello para un señor que está trabajando miren la municipalidad de miraflores hace todo esto miren cómo actúa la municipalidad de miraflores miren este abuso miren este abuso que se está perpetrando contra un ciudadano todos los serenazgos están para una sola persona 10 personas para una persona que vende empanadas no podemos ver 10 personas deteniendo todo está filmado y va a subir a redes en este momento qué indignación y qué espanto podemos ver podemos ver podemos ver cómo está siendo agredida la persona miren a quien se le está quitando su sustento la persona responsable de vivir 10 personas 10 serenazgos para quitarle sus cosas a un vendedor miren la brutalidad esta gente miren la brutalidad esta gente abusivos todo está filmado ahorita sube a redes abusivos miren todos estos mírenlo todos mírenlo todos miren a cada uno de estos abusivos abusivos la persona que está trabajando 10 serenazgos para una persona abusivos todos los abusivos que estáиб Gracias por ver el video.